Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 65b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 65b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 65b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. Retomo la grabación del timeo en griego antiguo, dos renglones adelante de la 66b. que se llama La Hague y Ushin, porque no se pueden llevarse a la cortina de Derecho, excepto la cortina de Derecho. Y también, los diferentes tipos de Cáceres que cuentan con las Náutas, que tienen la cortina de Derecho y la cortina del Derecho de los hombres. Y también es Cáceres, que nos van a dejar para hablar de Derecho, Tadetes geodus homu kinomenes tekai jairomenes esdesin tekai esdumosin hepiclen lectenai todetuton haition ton patematon hoxu prosvetenai. Zumpasin de tois peritauta heiremenois patos genantios hap genantias estip propaseos. Jopo tangeton hesion ton sustasis genjugrois oikeia teites glotes heksei pepukia. Leainei men hepaleipusat ta trakutenta ta deparapusin sun esto ta hekekumena ta men sunagei. Tadekala hai kai pant joti malista hidruiei katapusin edu kai prospiles pantipant totoyuton jiamat ton biaion patematong il nomenon kekletaiguluku. Haitamen tautei tauta peride de tenton mukteron dunamin heidemen uc geni. Togarton hosmon pan hemigenes heidei de hudenii sunbebeken sumetria prostotina eskein hosmen. Algemon haiperitauta plebes prosmenta geshudatos tegene estenotera i sunestesan prosdetapuros haeroste heuretera i diho tuton judeis hudenos hosmes popote heistetotinos halaje brecomenon he sepomenon he tecomenon he tumyomenon gignontaitinon. Metabalontos gar judatos es jaerahairos to es udor entoymetaxu tuton ghegonasin e isinte osmai sunpasai kapnos gejomikle tuton deton men hexairos es udorion homikle. Tode ex judatos es jaerah kapnos hoten leptoterai men judatos pakuterai de osmai sunpasai gegonasin jaeros. Deluntai de jopotantinos hantipraktentos periten hanapnoen jagei tisbiai ton pneuma es auton. Tote gar hosme men judemia sungeteitai ta de pneuma ton hosmon jeremoten automonon hepetai. Du un tauta hanonumat tatuton poikilmatagegonen juk ek polon ude japlone heidonon ta haladikei to tedu kaito luperon autotimo no japanee legeston tomen tlakunon tekaibias domenon tokutos japan joson gemon metaxu korupes tutejon palukei ta'i. Tode eta uton tuto katapraunon kaipalin hei pepuken jagapetos hapodidon. Tritonde haistetikon jengemin meros jepiskopusin toperi ten jakoen jajas haitias taperi auto zumbainei patematalec teon. Holosmen un ponen tomen tendi hoton up jaeros jenke palu tekaia imatos mekriz sukes plegen jadidomenen. Tende up autes kinesin japoteske palesmen jarkomenen teleutosan de peri ten tup jepatos gedran jakoen jose de autesta keia joxe ian jose de bradutera baruteran. Tende homoian jomalen kaileian tende genantian trakeian negalen de tempolen jose de genantia. Tende urtea espikumban. Da peri sunponia shauton y Ratherun intoi giusteron lete ete someno izют enhan-ke retena'i. Deter ton de loi pon getigenos hemen eiztetikon jope alista ez taitea desutuna en ea uto izpikilmata ketemenon hausuntantamen croas hekalesamen Plogatón, somatón, hecastón, japorreusán Obseí, sumetra, moría, hecusán, pros, haistecín Obseos, dentoís, prosten, auto, peritón, haitión, tes, geneseos, heretí Teid un, toncromatón, perimalista, eicos, prepoí, tan, hepi, eikei, logoí, dexelteín Ta peromenaja potón halón moría, genpipto en ta Te es, ten joxín, tamén gelato, ta de meizdo Ta disato y sautes, tes, hopseos, merecín, inay Tamén un, isá, hanaiste ta Jadek, hai, diapanele, gomen Ta de meizdo, cai gelato, tamén, son, crinón ta Ta de, ya crinón ta, autén Tois perit, ten salcáter morísca y zúculo, zúculo is Cai tois perit, ten glotán, gestrup no is Cai josa termática onta, drimea, hecales amen Jadelpaínai, ta te leuka, caitá, melana Je que inón patematá, gigonotá, enjaloígeneíta autá Tantas domenade, jalá, diatautás, tas, haitías Utos un autá Pros reteón Tomen, diacriticontes, hopseos, leucón Todenantión autú melán Tende, hoxuterán, porán, caigenus, purós, heterú Prospiptusán, cai, diacrinusán Ten hoxín mecrit, tonjó matón Autas, te, tonjóptamontas, diexodús Viaí, diotusán, cai, tecusán Pur menjatrón, cai, judor Jodakruón, calumen Je queiten, henkeusán Autende usan, pur exgenantías, japantosán Kaitumen, hecpedontos, purós, hoyón Ap, hastrapés, tu desiontos Kaitperit, to, noterón Katas, benúmenú Pantodapón, enteicúkeseí Tauteíginomenón, cromatón Marmarugás, mentópatós Proseipomen Todetuto, hapergás, domenón Lamprón, tecai, hotilbón Jeponomasamen Todet, tuton, jaumetaxupurós Genos Prosmen, totón, homaton, jugron Japik, numenón Kai, kera, numenón Autoi Hotilbón de u Teide, diates, notidos Augeí, tupurós Meik, numenú, croma Henaimón, paraskomenei Tunoma, herutron legomen Lamprón, te, herutroí, leucoí, te Meik, numenón, chantón, gegonén Todé, josón, metrón, josoís Ut, jetís, heideíe Nun, je, keí, tole, geín Hon, mete, tinájan, anken Metetón, heikota Logón, caimetrío, santís, heipeín Eie, dunatos Herutron, de, de, melani, leucoí, te Kraten, jalugron Horp, ninón, de, jotantutoí, meikmenóí, kauteízin Temalon, zunkrateí, melán Purón, de santu, tekaipaiú, kraseiginetaí Paión, de, leuco, tekaimelanos Todé, jokrón, leuco, santuí, meiknú, menú Lamprón, de, leucoí, xuneltón Caíes, melán, catacores, empezón Cuánón, cromá, japoteleitáí Cuánú, de, leucoí, quedanú, menú, glaucoí Purú, de, melání, prasión Todé, jalá, japotutón, eskedón Dela, aís, han, hapo, moriúmená Meik, sesín, ya soís, doín Tón, heikotá, mutón Hedetístutón, jergoí, escupomenós Basanón, lambanoí Totés, jantropínez, caiteías, puseós Hedetístutón, jergoí, cos, an, eie, diaporón Jotí, te, osmen, tapóla, es, gen, zunkeranúnaí Caipalín, ex, genos, espola, dialúeín, jicanos Hepistámenós, hamacai, dunatos Jantropón, de, udeís, judeterá Tutón, jicanos, utéestín Nun, uté, esautís, pote, estáí Tauta, de, pantatote, tauteí, pepucotá Ex, hananqués, hotú, calistú, tecaí, jaristú De, miúrgos, entoís, ginómenoís Pare, lambanén Genica, ton, auta, cre, tecaí, ton, teleotatón Teón, gen, gená Cromenós, mentais, peritauta, haitíais Júperetus, haís Tode, eu, tectainómenós Gen, pasín, toís, ginómenoís Autós Dijo, de, cre, du, haitías Heide, llorís, destai Tomen, hanancaión Todé, teión Kaitomen, teión En, ha, pasín Es, de, teí Teseós, gen, e, ca, heu, daimonós Viú Kat, ho, son, gemón Hepusíis, hende, ketai Todé, hanancaión Jequeinon, karín Logis, dominón, jos, aneu Tutón, judún, ata, utá Jequeina, ep, hoís Es, es, pudaz, domen, moná Katanoien, ut, haulabeín Ut, halos, pros, metaskeín Jotun, de, tanun, oía Tectozin, gemín, jule, paraketait Tatón, haitías, gen, e, julismena Ex, hon, to, hepiloipón Logón, dei, sunapantenai Palin, ep, jarken Hepanel, tomen, diabrakeon Takúte, estautón Poreut, tomen Jotendeuro, japiko meta Kaj, te, leuten, jede, kepalén Te, toi, mutoí, peirometa Hal, motuzán, jepeitenai Tois, pros, ten Os, pergar, un Kaj, kat, jarkas Helente Tauta, hat, actos, je, kontajo Te, os, en, je, castoí Te, jautoi Pros, auto, kaj, pros, jarela Sumetrias Genepoyesen Josaste, kai, jopeidunatón Gen, hanaloga Kai, sumetra, inai Totegar, ute, tutón O, son, metu, kei Ti, meteiken Ute, toparapan Honomasai Ton nun Honomasdomenon Axiologon Gen, uden O, iom, pur Kai, judor Kai, jeti, ton, jalón Jala, pantatauta Proton Iekos Mezen Epet Ektuton Pantode Zundestesatu Ez doion Gen, ez doia Hekontapanta Gen, autoi Zuneta Hatanatatei Kai, ton, menteion Autos Ginetai Demiurgoz Tondenetont Tengenezin Tois, je, autu Genemazin Demiurgein Prozetaxen Hoide Mimumenoi Paralabontes Jarkensukes Hatanaton Tometatuton Neton Soma Jautai Perietor Neusan Ezkemat Tepant Tosoma Hedosan Jalotei Jalotei En autoizukes Prozoy Kodumun Toneton Deniurgein Ankaia En autoizukes Patemataje Proton Proton Mengedonin Megiston Kaku Delear Epetalupas Hagaton Pugas Hetida Taros Kaipobon Japronee Zumbolo Tumonde Duzparamuteton Helpida Deuparac Gogon Hastesei Dehalogoi Kai Hepikeiretei Pantos Geroti Zunkeras Amenoi Tauta Hanangaios Tonetongenos Zuneste San Kairiat Tauta De Sebo Menoi Miainein Toteion Jotime Pasa Hen Hananke Koriz Hekeinu Kaitoikis Duzin Es Halen Tuzon Atos Hoikesin Tot Neton Is Mon Kai Joron Dioikodomes Antes Tes Tekepales Kaitu Estetus Hawken Ametaxutitentes Sin Eie Koriz Hende Tois Hestesin Kaitoi Kalumenoi Toraki Totesukes Neton Genos Henedun Kaitoikis 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 Tuzon Utos Genautoiz Pasin Hegemonein GEOI Teide DPDCI Deskardias Enteiton Denom Kaitoikis 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 Dijo de tres arterias, joquetus, epitón pleumonaje temón y periten cardiana utón periestesan oión malagma sin hotumos genica en auteí, hakmazdoí, pero esa es jupeikón y hanapsu comene ponuza ajetón malon toilogoí metatumú dunaitó jupereteín. Tode de citón tecaipotón, epitumeticón te suques caijosón hendeían diatentú somatos isqueipusín, tuto estómetaxú, tonté prenón caítupros tonjón palón, horú katoikizán, hoyón patnen en japan ti tutoí toitopoí teituzomatostropeí tectenamen oí. Bueno, vamos a parar ahí en la 70 en un renglón adelante. Seguimos después.